La cafeína se encuentra naturalmente en más de 60 plantas. La podemos ingerir en el café, la cual es una de las sustancias más consumidas en todo el mundo, pero también está presente en las hojas de té, la yerba mate, granos de cacao y guaraná. Cuando consumimos esta planta o frutos, se estimula el sistema nervioso central, aumenta la percepción de los sentidos, así como también puede incrementar la actividad del sistema cardiopulmonar y es utilizada para retrasar temporalmente la fatiga o el cansancio. Pero, ¿qué pasa con la cafeína como complemento? ¿Para qué nos sirve? Cuando se consume la cafeína, la misma se absorbe en la sangre desde el intestino delgado, con la posibilidad de que una pequeña cantidad se absorba en la mucosa bucal. Pero para entender cómo funciona la cafeína, hay que conocer un poco sobre la adenosina, la cual hicimos referencia en el video de la creatina. Te recomiendo que lo veas para entender este concepto. En el cerebro, la adenosina actúa como neurotransmisor y como sustancia química que afecta la liberación de otros neurotransmisores. Generalmente, la presencia de adenosina y algunos compuestos similares van a reducir la actividad motora, disminuir la vigilia y aumentar la sensación de cansancio. Entonces, acá entra en juego la cafeína, la cual va a tener el efecto opuesto al bloquear los receptores de adenosina. Una explicación podría ser que los aumentos inducidos por la cafeína en los neurotransmisores excitadores podrían dominar a los que causan fatiga y el balance general conduciría a un aumento del estado de alerta y la excitación, aliviando de esta manera la fatiga. Sí, ya sé, ahora entendés por qué te tomabas 38 tazas de café para quedarte estudiando hasta las 5 de la mañana o para no dormirte en el trabajo. Pero cuidado, porque el consumo excesivo de cafeína puede llegar a producir menor sensibilidad a sus efectos fisiológicos. Básicamente nos volvemos tolerantes y cada vez vamos a necesitar de una dosis más alta, lo cual claramente no sería una buena opción. Pero entonces, ¿cómo funciona en el deporte? La cafeína principalmente se va a relacionar con el ejercicio o los deportes de resistencia, es decir, manteniendo el esfuerzo durante un periodo de tiempo prolongado. Como venimos viendo, el efecto principal de la cafeína va a ser la reducción de la sensación de fatiga. Al percibir menos fatiga vamos a ser capaces de mantener durante más tiempo el entrenamiento, lo cual se va a ver relacionado con el aumento del volumen. Y en este punto es donde podríamos relacionar a la cafeína con el entrenamiento de la fuerza, como por ejemplo en la práctica de crossfit. Pero los estudios evidencian que se requieren más investigaciones sobre esta relación en particular. La cafeína podría aumentar el rendimiento en los deportes de equipo, como el fútbol, hockey, basket, entre otros. Un estudio muy interesante de Shaker evidencia que la capacidad del sprint intermitente prolongado, es decir, asemejándose a la situación de partido, mejora significativamente con la ingesta de cafeína. En el gráfico se observa la potencia máxima media alcanzada con la cafeína y el placebo. Para el que quiere profundizar, todos los estudios se encuentran citados en la descripción. También los beneficios podrían estar relacionados con una mayor capacidad a la hora de tomar decisiones y para mantenerse concentrado. Pero no todo es color de rosas. No fue hasta el año 2004 que la WADA, la WADA es la agencia mundial anti-opaje, sacó de su lista de sustancias prohibidas a la cafeína. Por otro lado, hay que tener en cuenta que la ingesta de cafeína puede afectar la capacidad posterior tanto para conciliar el sueño como para lograr un sueño de alta calidad. En un estudio se informó que 400 miligramos de cafeína ingeridos 6 horas antes de acostarse, alteraba la calidad del sueño, reducían la duración y aumentaba la latencia del sueño. Este es un dato muy interesante para contextos deportivos donde se compite por la noche. En este caso, el uso de cafeína antes de la competición puede tener un efecto de arrastre reduciendo la calidad y duración del sueño y posteriormente perjudicando la recuperación. La ingesta de altas dosis de cafeína también produjo efectos secundarios de malestar gastrointestinal, especialmente aquellos que eran consumidores habituales de cafeína. Por eso, como siempre me gusta aclarar, antes de incursionar con cualquier complemento, se debería realizar una consulta al nutricionista para que el mismo pueda dosificar de manera adecuada teniendo en cuenta las características individuales de la persona. Cuando nos referimos al rendimiento deportivo, la cantidad de cafeína que se debe ingerir debe ser mayor al habitual, aproximadamente entre 200 y 600 miligramos de cafeína. Pero para consumir esta cantidad proveniente del café, tendremos que tomar entre 3 a 7 tazas, de lo cual va a depender de su origen, concentración de cafeína y de cómo esté preparada. Por eso, cuando hacemos referencia al deporte, hablamos de complementación. Pasemos a la dosificación de la cafeína. Como regla general, se recomienda entre 3 y 6 miligramos por cada kilo de peso corporal, lo cual va a depender mucho, como dije anteriormente, de manera individual. Un consejo sería comenzar con una dosis baja y ver cómo la misma afecta en nuestro organismo. En cuanto al timing, es decir, el momento ideal sería entre los 45 a 60 minutos antes del ejercicio o la competencia. Y un uso recomendado de la cafeína sería consumirla los días de entrenamiento más intensos. De manera general, una o dos veces por semana. Y otra vez, este punto va a depender de varios factores individuales. Por último, hay dos tipos de cafeína que más se consumen. La cafeína anidra, la cual no contiene agua, por lo tanto es cafeína deshidratada. Normalmente la encontramos en forma de cápsula. Y la cafeína malato, que es cafeína más ácido málico. Se supone que con esta combinación se mejorará la absorción, lo que podría servir para personas con problemas gastrointestinales. Aparte de la complementación con cafeína, en la práctica, los atletas consumen a través de una amplia gama de medios, como el café, bebidas energéticas, barras, geles, aerosoles nasales y goma de mascar. En algunos casos, la cafeína no se ingiere, sino que se enjuaga alrededor de la boca, con el mecanismo propuesto de que las moléculas de cafeína se unen a los receptores de adenosina, que se encuentran en la mucosa bucal. Pero para la mayoría de los métodos alternativos, hay muy poca investigación. Y un excelente estudio que pueden revisar, si les interesa estas formas alternativas de cafeína, es el estudio reciente de Quickham y Split. Si te quedó alguna duda, escribime en los comentarios y por acá te dejo un vídeo explicando todo lo que tenés que saber sobre la creatina y otro haciendo referencia a un buen calentamiento antes de iniciar la actividad. Gracias.